¡Suscríbete al canal! 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 que valga la pena esta lucha de los pueblos indígenas, lo hemos manifestado, esto no es un delito, defender nuestra democracia no es un delito, pedir la renuncia de cuatro actores que si ya hubieran renunciado, creo que esto sería menos, eso no es un delito, que un gobierno se lo pida, tampoco es delito y no se está saliendo del marzo de ley. Bueno, nosotros nos motivamos, vecinos, a que sigamos y después del 14, sigamos, ya no desde acá, ahora sí nos toca, desde nuestros lugares, con nuestros alcaldes, con nuestros diputados, 48 cartones por decisión del Consejo de Alcaldes 2023 y 2024, sancionó a un diputado, claramente la molestia, claramente después nosotros nos ganamos más enemigos, pero nosotros solo estamos funcionando, nosotros solo estamos haciendo lo que la población nos está pidiendo, nada es accidente de personal, nada es porque a mí me cae en la mano una persona, esa fue la decisión del Consejo de Alcaldes 2023 y 2024, muchos se preguntan, ¿por qué eso no a un diputado sancionado? Tenemos que entender que 48 cartones es del municipio de Cotónicapán y respeta a los demás municipios, que si es una motivación para que incluso los demás pueblos, los demás departamentos y los demás municipios lo hagan, es una motivación, invitamos a todos los departamentos que tomen esa iniciativa, porque si bien es cierto, nosotros iniciamos con esto, hemos visto cómo todos tienen esa buena voluntad de poder sumarse para defender la democracia y que la unidad que se ha logrado que se siga, es increíble la aceptación que hemos logrado en la ciudad capital, al ver el respeto a las autoridades indígenas, eso no se había logrado, es increíble ver al sector privado sentarse a dialogar con las autoridades indígenas y buscar una solución o una alternación, lastimosamente surge entre los pueblos y surge entre el sector privado que hay división a veces, porque no todos están conformes en el sector privado hay división, pero no todos son como nosotros pensamos. Y esa es una motivación para exigirle al gobierno que se hacía con las mesas de diálogo, que se tome en cuenta en los diferentes espacios al pueblo indígena y que es hora de que juntamente con todos los pueblos, con el respeto de la autonomía de cada pueblo, logremos esos cambios. De parte de 48 cartones, para nosotros, hasta el día de hoy, nosotros llegamos como autoridades, pero seguiremos dándoles el acompañamiento a las siguientes autoridades para llevar a cabo y no perder esa consigna en 48 cartones. Nos han dicho, sigan, pero lo vuelvo a repetir, no es correcto. Desde aquí nosotros venimos y dañamos la institucionalidad y eso no se vale. Hemos encontrado autoridades indígenas que no quieran dejar los cargos y hemos visto como ahora han surgido más autoridades indígenas. Apelamos a la conciencia para que no se aprovechen de la coyuntura. Eso no se vale, señores. Nosotros como 48 cartones sí vamos a cumplir lo que estamos haciendo y estamos en transición y si hoy no vinieron los nuevos es porque estamos en otro tipo de transición también. Les agradecemos, pueblo de Guatemala, principalmente a los siete pueblos que nos han respaldado a los pueblos de San Marcos, de Palín, Champerico, de Huevetenango, de Petén, de Zacapa, de Jutiapa, porque se han comunicado con nosotros y nos han respaldado. Mil gracias que Dios nos bendiga para seguir en esta resistencia y 48 cartones estará hasta el 14 de enero y seguirá después del 14. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva! ¡Que viva 48 cartones! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Pueblos indígenas hasta aquí el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión la cual pueden dejar en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!